Gracias mi Dios amado Porque aumentas mis fuerzas Porque aunque débil soy Tú fluyes dentro de mí Con tu Espíritu Santo Cambias en fortaleza Lo que es debilidad Y quiere hacerme morir Tú llegaste a mi vida Cuando necesitaba Cuando mi corazón Ya no quería latir Toma mi Dios amado Esta mía alabanza El limenio que canto Es especial para ti Aquella tarde hermosa Cuando te conocí Realmente no entendía Que me amaras así Mi corazón partido No podía entender No podía entender Que había llegado a él Un gran amor de verdad Que aquella tarde hermosa Cuando te conocí Realmente no entendía Que me amaras así Mi corazón partido No podía entender Que había llegado a él Un gran amor de verdad Un gran amor de verdad Porque aunque débil soy Porque aunque débil soy Tú fluyes dentro de mí Con tu Espíritu Santo Cambias en fortaleza Lo que es debilidad Y quiere hacerme morir Tú llegaste a mi vida Cuando necesitaba Cuando mi corazón Ya no quería latir Toma mi Dios amado Esta mía alabanza El limenio que canto Es especial para ti Y aquella tarde hermosa Cuando te conocí Realmente no entendía Que me amaras así Mi corazón partido No podía entender Que había llegado a él Que había llegado a él Un gran amor de verdad Y aquella tarde hermosa Cuando te conocí Realmente no entendía Que me amaras así Mi corazón partido No podía entender Que había llegado a él Un gran amor de verdad Vivi Viva Gracias por ver el video